Música Existen enfermedades genéticas raras que suelen afectar a órganos esenciales como el corazón y el cerebro y de momento para estas enfermedades no existe cura ni tratamiento y generalmente son altamente discapacitantes para los pacientes. Para estudiar estas enfermedades y encontrar una posible cura o tratamiento necesitaríamos analizar las células de corazón y de cerebro de estos pacientes pero claro, esto es muy peligroso para ellos, no podemos coger un trocito de sus órganos. Para ello trabajamos con una técnica que nos permite obtener este tipo de células de corazón y de cerebro sin ningún tipo de peligro para nuestros pequeños pacientes. En este sentido, en nuestro laboratorio trabajamos con un tipo especial de células madres llamadas IPS y digo especial porque no son obtenidas a partir de un embrión o de la médula ósea de un individuo adulto sino que las fabricamos en nuestro laboratorio a partir de un trocito de piel de las células de estos pacientes con ayuda de unos virus modificados genéticamente. Estas células madres tienen dos ventajas, crecen muy bien y entonces podemos obtener todas las que queramos y en segundo lugar las podemos transformar en cualquier célula del cuerpo como una célula del ojo o una célula del hígado o cualquier otro. Dependiendo del órgano que esté afectado en el paciente, nosotros transformamos las IPS a ese tipo celular concreto, neuronas o cardiobiocitos que son las células del corazón. Una vez que hemos obtenido estas células, nuestro objetivo es estudiar los mecanismos que produce la enfermedad sin ninguna necesidad de tomar una biopsia de corazón o del cerebro. Además de las posibilidades actuales, esta tecnología tiene otras posibilidades futuras, como por ejemplo corregir el defecto genético en estas células que hemos generado y de esta manera dispondríamos de células sanas que podríamos reintroducir en el paciente y tratar la enfermedad. La verdad es que es un trabajo duro, pero yo creo que todo este sacrificio se compensa con que si todo sale bien pues podemos mejorar la vida de personas y yo creo que aunque a lo largo de mi vida como científico solo pueda ayudar a una única persona, yo creo que me sentiría satisfecho y realizado. Cuando decidí realizar mi tesis doctoral con este tipo de células madre es porque le veo potencial. Todavía hay muchos problemas que resolver, pero merece la pena si puede suponer mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños pacientes. Gracias por ver el video.